Agregó que saben dónde están estas maquinarias y quiénes las tienen. Que voluntariamente lo entregue, porque hay muchos que se han revelado y han hecho turbas, y entonces se va a proceder a seguir el proceso judicial que corresponde para eso. Se hace una denuncia en el Ministerio Público, el Ministerio Público lo cita, si no la matrícula dice Instituto Agrario Americano, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Meterle preso inmediatamente. Deploró el despilfarro durante la pasada gestión, donde existían 33 subdirectores, cuando la ley solo permite dos. Hay 3.658 empleados, de esos 1.700 cobran 10.000 pesos. ¿Cómo puede una gente vivir con 10.000 pesos? Pero algunos de esos nombramientos que hacía hasta por decreto, porque aquí habían 33 subdirectores generales, cuando la ley dice que nada más son dos. Leonardo Faña se refirió a estos temas luego de posesionar a los nuevos encargados regionales del Instituto Agrario Dominicano en Agua y Mao. Guillermo García, Informativos Teleantillas.